Señor presidente, buenas tardes a todos, bueno en principio quiero aclararle al compañero diputado de la comisión que me antecedió que esa propuesta de ley para evitar la estafa en compras programadas viene estudiándose desde el año pasado y hay un documento ya previamente discutido desde el año pasado de manera que no es autoría del sector de la oposición ni quieran de ninguna manera montarse en ese carrito porque eso no es un carrito para el sector de la oposición nosotros estamos claros en las comisiones y es bueno que dentro del sector de la derecha se pongan de acuerdo porque nosotros discutimos cada una de estas cosas en las distintas comisiones fuimos a una reunión con el compañero presidente y la directiva de la asamblea la semana pasada para hacer el planteamiento de las leyes que iban a ser tentativas para ser aprobadas en la agenda legislativa lo que hizo la directiva de la asamblea hoy anunció 28 leyes es simplemente cumplir con sus atribuciones 28 leyes que propone, ahora lo importante si ustedes quieren aprobar más leyes no saboteen esas 28 leyes vamos a trabajar para aprobar esas 28 leyes para ver si podemos seguir metiendo más leyes sobre todas aquellas leyes que vengan por iniciativa popular porque pareciera que algunas leyes les gustan y otras no bueno nosotros nos gustan todas todas las que están allí porque la ley del primer empleo nosotros vamos a discutir para que los jóvenes no sean subutilizados o sean explotados y se les han reconocido todos sus derechos hablar de aquí de aumento de sueldo deberíamos hacer una ley pero para que el sector privado le aumente el sueldo a los trabajadores esa deberíamos hacerla vamos a ver que opinan los diputados que defienden a los empresarios aquí o que tienen empresa vamos a discutir esa porque el Estado todos los años todos los años a pesar de todos los problemas del comandante Chávez en cada vez que toca para el primero de mayo hay aumento salarial para todos los trabajadores de nosotros si no me dejan hablar los señores se ponen nerviosos ahorita comienzan a decir que ya pasaron los 5 minutos no me van a dejar hablar entonces entonces señores vamos a una agenda legislativa verdadera una agenda legislativa que seamos capaces de cumplir yo lo quiero ver aquí saboteando por ejemplo las leyes que vamos a aprobar yo lo quiero ver aquí fijando posición para ver a quien van a defender ellos o defienden al pueblo o defienden al sector capitalista lo quisiéramos ver aquí si verdaderamente la demagogia donde queda si lo que se paran aquí hay como pantallan más para decirle y hacer creer que están defendiendo al pueblo cuando en verdad no defienden al pueblo ni lo han defendido jamás para hablar aquí de los trabajadores de los pensionados cuando les ha importado los mismos que negociaron las prestaciones sociales en la antigua gestión los mismos las mismas caras ahora van a defender a quien ahora van a decir que están a favor de los trabajadores y los pensionados cuando este es el único gobierno que se ha preocupado menos mal que este pueblo ya no es el pueblo de hace 15 años este pueblo está consciente y sabe que cuenta con el comandante Chávez que tiene un gobierno revolucionario para defenderlo que tiene un gobierno revolucionario que está en función de las mayorías y sobre todo los más pobres porque es bien fácil aprovechar miren yo estoy seguro que si aquí esta sesión la tuviéramos sin medios de comunicación ni se hubieran parado ni se hubieran parado porque les encanta es hablar para que los enfoquen en una pantalla de televisión para que digan que hablaron porque en realidad en realidad no hacen el trabajo que deberían estar haciendo nosotros si lo vamos a hacer nosotros los 98 diputados de la revolución vamos a trabajar por el pueblo desde aquí y ustedes verán si apoyan las leyes al pueblo o se dedican solamente a sabotear desde la comisión de meditación y servicio nosotros queremos decir presentamos cuatro leyes cuatro leyes tres están en la agenda una cuarta va a ir por la vía habilitante que tiene el comandante afortunadamente para apoyar leyes que vayan directamente al beneficio del pueblo y nos sentimos satisfechos un trabajo dentro de la comisión si ustedes informaran entre ustedes para ver qué propuestas se hicieron no estarían aquí haciendo alguno el ridículo nombrando leyes solo porque les interesa o porque los mandaron hace rato se la pasaron por Twitter deberíamos ser conscientes cada quien que esto es un entamento serio y aquí debemos trabajar para aprobar 28 leyes que ya es bien complicado ya es bien complicado decir que vamos a aprobar 72 es demagogia es demagogia pura simplista que es lo que está utilizando la bancada de la derecha nosotros nos sentamos a trabajar con el pueblo y ojalá ojalá ustedes nos acompañaran a la calle a hacer parlamentarismo de calle de verdad discutiendo con el pueblo ojalá gracias señor presidente aplausos aplausos aplausos